hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos gracias por estar una vez más aquí hoy les traigo un vídeo promocional vamos a ayudar a crecer al amigo que se llama gamer always wr apenas tiene 38 suscriptores entonces vamos a fijarnos la meta como comunidad de llegar de llegar a ese canal mínimo a los 100 suscriptores para que pues tenga un empujón el amigo recuerden que el objetivo de esta dinámica es que tú grabas un vídeo calidad 720 me lo haces llegar a mis redes sociales ya sea por facebook o instagram utilizan el hashtag pinceladas gráficas en el título y pues yo lo veo lo descargo lo acomodo y lo subo al canal esa es más o menos la idea gente es darle apoyo no no tiene otro objetivo como tal sino ayudarlos a crecer vamos a ver el vídeo espero que les guste cualquier cosa nos vemos en la caja de comentarios bye bye hey amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal el día de hoy les voy a dejar una partida buenísima en mi cuenta del día campeón la verdad está bien buena la partida de esas partidas súper cardíacas así que véanla hasta el final pero antes de continuar quiero enviarle un saludo a mi compa pinceladas gráficas que me va a hacer el favor de publicar mi vídeo en su canal como parte de una dinámica muy buena que está haciendo para la comunidad en español que es darle promoción a canales pequeños como es el caso de mi canal así que les dejo sus redes sociales instagram y también su canal de youtube en la descripción para que vayan a apoyarlo vale sin más les dejo el gameplay y espero les guste bueno vamos a intentar hacer una partida es mi segunda partida la pasada que intenté grabar y va súper la guía del juego de hecho estamos tratando en salir un poco lo cual no es muy buena señal aunque casi todas las partidas desde la actualización sales ya tarde no bueno en mi caso no sé los demás pero bueno salimos con fenrir ya saben que mi robot favorito sobre todo para mantener balizas como en este caso el centro en este mapa en específico me gusta mucho porque la baliza del centro está lejos y hay que aguantar a lo más posible y creo que este robot hace muy bien la función de soporte así que bueno tenemos una vez ahí creo por acá tenemos un phantom y vamos hermanos para acá tenemos acá creo que es un blitz si es un blitz vamos a ver si lo puedo matar bueno quiero bastante fácil de hecho vamos bien nos sale este scorpion espaldero la verdad yo no siento que el scorpion sea tan OP ya lo usé y es bueno si te descuidas yo creo que si te si te enchurra doble q pero así que diga súper bueno prefiero el rabano hay un poco de lax no sé si es mío o es de mi compañero no mete ok ya se me vio se me figura que es del elax pero bueno vamos a ver si puedo matar este phantom que viene para acá está un poco duro creo que se está curando porque le estamos disparando todo y no le bajamos mucha vida se me acabó la carga pero creo que si lo puedo matar vamos a ver las están ok bastante bien vamos a intentar matar esta arañita también de una vez está un poquito sospechosa ahí no bueno me llega este list de la derecha vamos a ver qué armas trae porque no me ha disparado aunque trae pulsars las pulsars son buenas pero la verdad es que no siento que sean eficaces como este compa que quiere venirse frente a frente contra un fenrir no creo que sea buena idea no pero bueno creo que lo puedo matar igual el equilibrio las están me paralizó así que vamos a tener que enfocarnos en esta la mitad que no le veo muchas funciones lo que está haciendo está saltando ahí como algo a lo tonto vamos a ver rampas rampas a fe en directo uuuh es fe en directo no lo había checado eh está está chévere ok creo que me estoy pasando de salsa a ver si no se enoja porque ya lo maté pero bueno vamos a ver si sacamos un god like por aquí uuuh sin eso se mamó me tiró unas vortex bastante duras en maxibolas están y toda la cosa voy a ver si me alcanzo a recuperar con el módulo de curación ya casi lo tengo listo ok creo que puedo matar el ares este hay un poco de lag pero igual ya casi está listo y sacar un gendarme ok uff bueno vamos a salir con titán voy a tratar de matar ese de las gendarme la verdad es que no estoy seguro lo único que no me gusta de estos mapas largos que salen con gendarme y literalmente acaban con todo el equipo eh así que hay que tener cuidado voy a tratar de matarlo yo de una vez para que no nos esté molestando demasiado aunque tengo la desventaja porque estas armas son efectivas a 500 metros aunque en realidad son efectivas a 489 más de 490 empiezan a fallar ok vamos a matar el ish este que estaba aquí ok q ya tengo cerca este titán también a ver si lo puedo matar si estoy haciendo algo de daño creo que no está tan alto aquí viene el espectro de boxes del pede ya se alejó demasiado voy a recargar las armas y ahorita intento ir a alcanzarlo si es que puedo porque se está alejando mucho pero si lo mejor o sea hay que tratar de mantenerlo ocupado porque esas gendarme la verdad es que si se ven bastante potentes de hecho ahí se ve me está desmadrando no me voy a bajar a hacer nada de loco con eso rayos bueno no debieron matarme del titán vamos a salir con el rabana de una vez sacar la artillería pesada para limpiar todo lo que es el centro este rabana está nivel 10 pero no lo voy a subir más de hecho por si lo llegan a nerfear porque hay demasiados rabanas pero las storm están full mk2 aunque le quité los termonuclears a ver que me gustan con termonuclears porque hace muchísimo daño pero este se los quise poner a la oyu a ver que tal se siente ahorita vamos a tratar de matar este behemoth de aquí pues si hace algo de daño si está bajando la vida rápido aunque creo que si se nota la diferencia a ver si te puedo matar ok listo uh mira nada más que me encontré aquí a ti te quisiera matar en cámara lenta uno dos tres cuatro disparos eh doble cube valió la pena aunque me activaron enlace stand vamos a tratar de matar a este nightingale que cayó aquí en el centro puso la invisibilidad igual creo que lo mato bueno me robaron la kill pero estuvo bien tenemos el centro vamos bastante bien quedan cuatro minutos estamos menos uno pero yo creo que no es muy importante eso viene otro rabana acá me va a tocar hacerle frente a mí porque soy el que más o menos le puede ganar creo uy me desmadró de un solo disparo eh bueno no se pudo hacer mucho vamos a salir con el auyun redeemer a este le puse los termonuclears así que se nota mucho la diferencia bueno tenemos este Loki medio travesón acá vamos a ver si se activa para darle ok se activó uy estoy demasiado lejos puta madre bueno creo que le puedo dar de todos modos aquí más o menos este nivel un poco de lag ahí como que se teletransportó pero bueno igual creo que si le hice daño por eso se bajó de la baliza nos están quitando otra baliza y tienen tres el enemigo así que voy a ayudar aquí a mi compañero a ver si le echo la mano con este phantom ya se lo dejé al token ni modo que no lo mate bueno si lo mataron eh que loco vamos a ver este ok es el blitz de este fede me quiere matar con sus scores pero le voy a enseñar una lección aquí rápido ahora le saquese vamos a agarrar el centro ahora sí mmm bueno no cambia de color creo que hay alguien más del otro lado vamos a ver por acá que hay creo que puedo matar este list de aquí a la izquierda ok súper rápido las están y listo que no alcanzó ni activar su antisigilo lo activó pero no me hizo nada bueno vamos a ver tenemos este avión aquí creo que también lo puedo matar si se fijan baja bastante esta redamer están en mk2 más los termonúcleos que no están a full están a nivel 1 eh pero son 2 así que aumenta creo que un 10% más el buff de daño otro 10% así que está bastante bien ahí sigue Loki ese traviesón mmm bueno no puedo hacer nada no tengo antisigilo voy a tratar de enfocarme en los titanes con estas avengers es una buena combinación para matar titanes sobre todo que tengo la marca de muerte así que creo que los puedo bajar a uno aunque sea estamos bajando bastante vida a este loco de aquí ya me empieza a disparar el kit de la derecha vamos a movernos para acá igual tengo bueno me gané un módulo de antisigilo que cuando me disparan y me bajan cierta cantidad de vida se me activa ¿no? entonces no me preocupa tanto que me peguen mucho porque se me va a activar el módulo así que creo que puedo librar un poco los disparos mmm ya casi recargan las armas para matar este kit a ver está bajito porque estoy bajando mucha vida he visto unos kits bien potentes que la verdad ocupan muchas cargas para matarlo pero este kit está bastante bajito ok, tienen tres balizas ellos a lo mejor solo una y una en blanco hay que tratar de matar este es el aumín de Fede bueno se teletransportó hay un poco de lag como ya les había dicho igual ya lo dejamos al toque yo creo que si lo podemos matar y listo ahí está el módulo que les decía no te esperabas eso ¿verdad? jajaja y muérete ahora si te pido que me va a matar está muerto bueno vamos a marcar este Phantom y una vez para llevárnoslo ya casi me activa el last stand ahí está el last stand pero ya tengo el vuelo así que creo que no es problema me acabo la carga del Avenger a ver si lo mato con el puro fuego y... bueno me mató a alguien más ok caemos aquí está Fede con un robot sin armas a ver si no me dispares a ver si no lo voy a disparar yo ahhh ese... pinche metiche ese con su gendarme bueno quedan 30 segundos tienen 4 balizas a ver si no nos ganan le necesito quitar este men de aquí para agarrar la baliza porque si no nos van a ganar ya agarramos una la del medio aunque la estamos perdiendo necesitamos quitar a este titán rápido muerte estas pinches storm están bajitas las tengo al 11 y al 12 ok ya está creo que si alcanzamos 5 segundos uy vamos a perder eh oh creo que perdimos a pura linea ganamos eh 2 o 3 segundos más bien hemos perdido vamos a ver los resultados ok de primero 3 millones y medio de hecho los random de mi equipo no hicieron nada ninguno 700 mil 700 mil 600 y 200 mil wow muy buena batalla la verdad y bueno chavos espero les haya gustado el vídeo ya sabes si no estás suscrito al canal suscríbete me vas a hacer un gran favor si puedes dejar un like y si puedes compartir estaría genial nos vemos en un próximo vídeo chao hasta están e 500 200 500 200 2 500 100